Se entregó el coronel Núñez, a quien se le imputa el asesinato de tres jóvenes en Sucre. Seis personas fueron asesinadas esta madrugada en Barranquilla. El hecho ocurrió en un local comercial del barrio Las Flores, ubicado al norte de la ciudad. Según información preliminar de las autoridades, las víctimas estaban departiendo en ese lugar cuando unos desconocidos abrieron fuego contra ellos desde una camioneta blanca y agregan que el hecho estaría ligado a un enfrentamiento entre la banda Los Costeños y el Clan del Golfo. La Alcaldía Distrital, la Gobernación del Atlántico y la Policía Nacional ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien ofrezca información para ubicar a los responsables de esta masacre. Se encontró una casa de pique en Chapinero. Era lo que faltaba en la ciudad más segura de Colombia. Casa de Pique, donde menten a la gente a volverla pedazos. ¡Qué horror! Y un hecho de violencia ocurrido este fin de semana en Tumaco, en el sector conocido como El Pindo, dejó a una persona muerta y ocho más heridas cuando departían a las afueras de una casa. Hombres armados que se movilizaban en un vehículo llegaron al lugar y comenzaron a disparar de manera indiscriminada. La víctima mortal fue identificada como Harleen Presley Arbolea Cortés, de 32 años, quien recibió un disparo por arma de fuego en la cabeza. La alcaldesa de Tumaco, Emilsen Angulo, explicó en medio de un Consejo de Seguridad que se adoptarán medidas para evitar nuevos hechos violentos y ofreció una recompensa a quien dé información sobre los responsables. Frontera Colombo-Venezolana se abrirá el 26 de septiembre. En hechos que aún están en investigación, nueve personas murieron en el municipio de Landazuri, en el departamento de Santander. Álvaro Díaz, docente de la región, y su familia hacen parte de las víctimas. El alcalde de Landazuri, Marlon Ballén, explicó que de las nueve víctimas fatales, cuatro son de una familia y los cinco restantes serían los agresores que fueron linchados por la comunidad. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, anunció que al municipio se trasladará a una comisión de investigadores y del CTI para adelantar el levantamiento de los cuerpos y determinar qué fue lo que sucedió. Tres desaparecidos en Ibagué. Tres desaparecidos. Baja el dólar. Se cotizó el viernes a 4.396 pesos. ¿Cómo se arreglará el conflicto del guabio? Gran pregunta. Esperamos que pronto, porque Colombia no puede quedarse sin agua, sin electricidad. Petro. Identidad de cuatro cuerpos hallados en Suba y en Gativá. La identidad está siendo buscada a través de procedimientos técnicos. ¿Qué es lo que queda de estos cuatro asesinados en Suba y en Gativá? Es decir, en la ciudad más segura de Colombia. ¿Cómo remediar la situación de David Gittis? Nos preguntamos, se pregunta todo el mundo. ¿Qué hacer para protegerlo? Queman cae de Santa Librada en el sur de Bogotá. Un soldado profesional del Ejército Nacional fue asesinado en medio de un combate con integrantes del Frente Héroes y Mártires del ELN en la vereda Caño Claro de Tame, en Arauca. El uniformado era Jorge Luis Sánchez Orjuela, oriundo de la ciudad de Ibagué, con más de 13 años de servicio en la institución. En el enfrentamiento también resultaron heridos cinco de sus compañeros del Ejército. El comando de la octava división explicó que el combate se dio en medio del desarrollo de operaciones ofensivas para proteger a la población civil en área rural del departamento de Arauca. ¡Gracias por ver el video!